Señor, ¿dónde están los que predican la palabra en su chancleta? ¿Dónde están los políticos disfrazados de poetas? ¿Dónde están todas sus promesas? ¿Dónde están todos los que se refugian en las iglesias? ¿Dónde están todos los que aceptan dinero por debajo de las mesas? ¿Dónde están todos los que rezan? ¡Hay una respuesta pa' mí! Que soy loco vestido de oveja, subliminal, mundano Porque yo danzo y liberal Así me llaman algunos hermanos que van a la iglesia Muchos dicen que me aman, con sus hechos me desprecian Ojos cerrados se sacuden y danzan pateando el piso Muchos de ellos son sinceros y otros no los garantizan Y es que he visto a muchos de ellos a lo largo del camino Tienen veneno en la lengua, espirituales asesinos Son fechan de todo el mundo y le llaman discernimiento Con la mente corrompida y torcido a su entendimiento Hablando de un cuerpo, de una fe, de un amor y de un bautismo Pero no aman a su prójimo como ellos mismos Son los que te dicen que con Dios no se relaja Que tienen una viga y te quieren sacar tu paja Claman por perdón y piden misericordia Pero sus corazones están llenos de discordia ¿Cómo voy a aplicar perdón y misericordia? Si estamos bregando con corazones llenos de discordia ¿Cómo voy a confiar en el que me invito a la iglesia? Si dicen que me aman y con sus hechos me desprecian ¿Cómo voy a invitar al que danza pateando el piso? Si muchos son sinceros y otros no los garantizan ¿Cómo esperan que ellos crean así porque sí? Hay una respuesta pa' mí Ay que me strike, no me use por mis letras Alguien que me ayude y que sea a mí me respeta Sé que Dios me oye aunque me escuche o que contesta Que contesta Suspo una respuesta Alguien que me strike Y no me use por mis letras Alguien que me ayude y que sea a mí me respeta Sé que Dios me oye aunque me escuche o que contesta Dicen que yo sigo en contrabando Se pasan vos esperando Como si ellos fueran ángeles Y yo del otro bando Pero el rango que yo tengo en esta vida Es permanente Soy hijo creyente El rey de reyes Sobreviviente de mi vida Que ya he tenido como mil caídas Y si me juzgas por ella Sería otra batalla perdida Decida lo que usted quiera Hacer juzgarme Hacer quererme Hacer tirarme sin perdón Y perdona por no entenderme Soy humano, man Y con defectos como tú Si hablamos de perfecto Háblame del que murió en la cruz Jesús, líbrame de todos los males Los cuales atacan a mis personas Y hacen que salga de mis cabales Yo quiero ser como tú Ilumíname el día Dame la fuerza Pa' seguir en el mundo con valentía Confía, tengo claro Contigo tengo victoria Mi historia, mi vida es tuya Y tú ya sigues la gloria Este es Cosculluela Mazo Oye, habrá una respuesta pa' mí Y este busco una respuesta Alguien que me explique Y no me use por mi cesta Alguien que me ayude Y que me jame y me respeta El que Dios me oye Aunque me escucho Que contesta Que contesta Una respuesta Alguien que me explique Y no me use por mis retas Alguien que me ayude Y que me dame y me respeta Sé que Dios me oye Aunque no escucho Que contesta Que contesta Como yo aprendo palabras Si a mí me gusta comida ¿Cómo voy a explicar perdón y misericordia? Si estamos bregando con corazones llenos de discordia ¿Cómo confiar en el que me invito a la iglesia? Si dicen que me amen con sus hechos me desprecian ¿Y cómo en mi cara quedan zapateando el piso? Si muchos son sinceros y otros no los garantizan ¿Cómo esperan que yo crea así? Porque si Hay una respuesta pa' mí Coscu Son otros 20 pesos Él es la respuesta Jesús Oye Tú sabes Yo no soy el más santo del mundo Pero sigo siendo un creyente Sigo siendo hijo del rey igual que tú Este es Coscuyuela El príncipe Girando con mazo Mexicano Esto es Unseen Record Este es Unseen Lutex Tú sabes Mazo Coscuyuela Y me encaró Y me encaró